Hola Vigilantes, soy Elsla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo el Club Up de los meses de noviembre y diciembre de 2016, que parece que no termino de salir del año pasado, me quedan algunos cabos sueltos que atar sobre el tema, pero espero avanzar pronto y cuando lo haga pues os lo haré saber. Pues eso quería hacer, pues, el repaso de las últimas lecturas que dio de sí el 2016. Algunas de ellas me sorprendieron bastante, otras pues no tanto. El último libro del que os hablé fue El Cuadro Jamás Pintado, de máximo pisotivo, esa sensación de ser una novela de autoayuda. Tenéis la reseña en el blog por si queréis darle un vistazo para más detalles. Lo siguiente que leí fue La Leyenda del Hechicero, El Guerrero de Saran Mazaru. La segunda parte, pues eso, de La Leyenda del Hechicero. Me sorprendió bastante, se nota que ha madurado bastante en general como escritor y eso se nota bastante en la lectura, así que la disfruté mucho. La siguiente novela que leí fue El Despertar de Leviathan. La novela no sé qué tiene este tacto tan flexible y... ¡Cluffy! La lectura fue encantadora, la verdad es que me quedé bastante enganchada. La novela, la disfruté muchísimo. Los personajes son muy, muy absorbentes y muy encantadores. Y os hablaré más en el canal. También tenéis reseña en el blog si os apetece echar un vistazo. Lo siguiente que leí durante las temporadas de Chaparrones en Madrid fue Seis de Cuervos, de Leigh Bardugo. He dado por Ediciones Hidra con unas preciosas páginas en negro. Se llenaron de agua porque llovía mucho. La novela, la verdad es que no estuvo mal. Fue entretenida, engancha bastante, los personajes son bastante menos. Pero tampoco me sorprendió, ni me impactó, ni fue nada impresionante. Como ya os he comentado en la reseña que tenéis en el blog, podéis echarlo un vistazo. El siguiente que leí fue Diabólica con las expectativas a nivel 0, mente abierta y a ver qué me encontraba. Porque sí tenía una trama que me llamaba la atención, pero tampoco esperaba mucho de ella. En general me encontré con una novela muy amena, muy bien desarrollada, bastante reactiva, con bastante tensión y con algunos giros muy, muy interesantes. Todavía no os he subido reseña al blog, así que intentaré hacerlo pronto. Y para que cuando me ponga el día os subiré algo también al canal acerca de la novela. La siguiente novela que leí fue Un atroche en las tinieblas, la segunda parte de Una llama en los cenizas. Fue bastante amena. Ha habido una novedad en esta novela que ha mejorado bastante con respecto a la primera parte. La verdad es que bien, espero salga la siguiente parte de la trilogía, creo que era. Y bueno, pues ya la leeremos y sale. No os he subido todavía reseña al blog, supongo que lo haré próximamente. Y haré lo propio pues con el canal. La siguiente novela que leí ya, detidos en diciembre ya del todo, fue Sueños de Robert L. Anderson. La verdad es que la leí con bastante agilidad, no fue una aventura precisamente lenta. No me puedo dejar porque el contenido de la novela es bastante ameno, bastante interesante. Tiene cosas bastante peculiares, pero en otras situaciones no os habría pasado por alto. Sin embargo, con este caso sí, porque lo que me apetecía era ver esa reminiscencia a origen y era de lo que estaba disfrutando. Pronto también subiré reseña al blog porque todavía no lo he subido. La siguiente novela que leí fue La última estrella de Rick Yancey. Como lectura no estuvo mal, creo que la disfruté casi tanto como pude disfrutar la quinta ola. Es una tercera parte, cuanto menos detalles os dé, mejor para conseguir. El siguiente libro que leí fue El Game, Las reglas del juego, la tercera parte. La terminé justo el último día del año. No os voy a hablar mucho más de ella, pero sigue la misma línea que las dos primeras partes. Y eso fue muy ameno, muy entretenido, con muchísima rapidez y calidad. Y lo siguiente que he leído ya lo he leído en enero, que es que estamos bastante entrados en el 2017. Yo parece que no me entero. Eso es todo por mi parte. Contadme vosotros si habéis leído alguna de esas novelas que os han parecido. Y nada, compartidme vuestras impresiones de vuestras lecturas también. No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo. Y nos vemos en el próximo.